Mujeres y hombres, quienes bajo un solo uniforme y la misma bandera tricolor, han jurado defender su país, su historia, su gloria y la dignidad de un pueblo que inspira las diarias actuaciones de su Comando Aéreo de Combate Nº 6. Cada acto de valor que desde esta unidad se emite es como el sol que ilumina cada rincón verde del sur de este hermoso país. Es el más solemne palpitar del corazón de un campesino que tiene una fuerza aérea que lo protege, cuida y salvaguarda. Como en la noche, cuando la luna es testigo de nuestros más honrosos principios e inspiradora del reto que encarna dominar la oscuridad y usarla para continuar defendiendo los bienes y honra de nuestros padres, abuelos y el mismo futuro de generaciones venideras, que serán las encargadas de cuidar nuestros pasos. Es así como este Comando Aéreo de Combate Nº 6 contribuye con las destrezas e inteligencia de su personal, que junto con capacidades institucionales, protegen y salvaguardan los intereses de nuestra nación.